Nuevamente, residentes en la urbanización Los Maestros de esta ciudad de San Francisco de Macorís estrenaron preocupación ante la mirada indiferente del cabildo con el incremento de solares baldíos en la zona. Hemos apersonado hasta la sala capopular una vez más para reiterar de forma enfática y responsable la dejadez que ha venido observando el ayuntamiento de San Francisco de Macorís en torno a los llamados que hemos venido haciendo con lo que se llama una resolución dada en este cabildo que no se ha hecho cumplir. Los dueños de solares baldíos actuando de forma irresponsable, descuidada por demás han hecho de nuestro lar un lugar de abandono. Piden una iniciativa inmediata del ayuntamiento y sanciones a los propietarios. Que apliquen una vez y por todas ya la resolución que penaliza a esos dueños y responsables de los solares en cuestión. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.